... 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 En viva de este domingo, Benetton en la Argentina. Es el mayor propietario de tierras de la Argentina. Tiene casi 900.000 hectáreas en el sur y factura 5.000 millones de dólares anuales. En una entrevista exclusiva, Luchano, el presidente del grupo Benetton, cuenta cómo construyó un imperio en todo el mundo. Además, la democracia cumple 15 años, luego de haber sido sometida durante 7 años por la dictadura militar. En una investigación sobre el envejecimiento en ambientes sin gravedad, John Glenn vuelve al espacio. Y mucho más. Viva sale este domingo. Se lee toda la semana.